¿Qué día es hoy? 10 de julio del 2007. Vamos a tener que llevar la energía eléctrica del cárcamo húmedo del renacimiento hasta el tanque 3. Ahí está guardado el radio, ahora toda la tubería, ahí está la caseta. Tenemos que llevar la energía eléctrica hasta... Vamos a medirle el voltaje y a ver cuánto sale de ahí, a ver si llega hasta arriba. 128 volts. Ok. ¿Qué calibre era? ¿Qué será? Es 2 por... 16. 2 por 16. Ok. Aquí estamos en el tanque 3, julio 10 del 2007, en el renacimiento. Estamos armando el gabinete del PLC para mandar los niveles. Ahí está el link de esas vetas sentado. Y el tanque 2 está ahí enfrente. Ahí viene el cable desde el cárcamo, cárcamo húmedo del renacimiento. Aquí lo vamos a poner, lo vamos a meter al gabinete. Esa es la velocidad, el tiempo de respuesta del tanque 3 al cárcamo húmedo en el renacimiento. Entre 2 y 5 milisegundos. A través de la red eléctrica. Un convertidor de... De la red de datos a la red eléctrica para mandar los datos al cárcamo húmedo. Y tiene... Está conectado el... Servidor sillo y el... Y el PLC. Y el tiempo de respuesta, o sea... Esa conexión con ese convertidor puede trabajar a... Está trabajando a 12 megabits. 12.29 megabits con el cárcamo. Esta es la velocidad. La vista del Cerro de la Silla. Desde el tanque... 3 del renacimiento. Ahí están las torres.